¿Qué tal mis amigos? Yo me llamo David Palma, toco saxofón con el Grupo Veneno. Ya vamos a dos años con la agrupación. Saludos a todos, nomás les quiero invitar a que estén con nosotros con todos los nuevos proyectos. Ya tenemos dos hilos grabados, letal e infinito. Ahí les quiero dar las gracias a todos ustedes por el apoyo y pues soy descendiente del Tule Chihuahua, mi familia es de Chihuahua, mi mamá es de Chihuahua y mi papá es del Tule. San Antonio de Tule Chihuahua, saludos para todos ustedes. Este pues, como saben todos toco el saxofón pero también le rasco otros instrumentos por ahí como el bajo eléctrico, el baucexto, la guitarra, los teclados también y la batería ahí me pongo y enseñarle unos trucos acá al auditorio de nosotros en vez en cuando. Así es. Yo les quiero dar las gracias a mi familia por el apoyo que siempre me han brindado en todos mis sueños de ser músico, desde muy niño hasta ahorita de grande, pues les quiero dar muchas gracias a mi madre, a mi padre, a todos, a toda mi familia, a mis hijos, que los quiero mucho y que muchas gracias por el apoyo y darle muchas gracias a Dios por la oportunidad que me da para hacer esto. ¡Gracias!